Nos vamos y como cada viernes lo hacemos poniéndoles, recordándoles cuáles han sido los resultados de la pregunta de la semana. Nada más, nos vemos el lunes a las 7 y media de la tarde. Disfruten del fin de semana y sean felices. Adiós. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, no, no. No, no estoy de acuerdo. Eso tiene que ser iniciativa propia, no que venga impuesto por el americano. No estoy de acuerdo, la verdad. ¿Y usted? Pues nada, estoy muy de acuerdo que digamos, no, no, no. Porque ya no sé a cuento de que viene eso. Yo no he cogido todavía la onda de por qué o por qué no, es verdad. Hombre, yo creo que hay otras acciones más importantes. Porque en guerra creo que lo que hay que eliminar de este mundo son las guerras y los conflictos bélicos. Entonces, pero creo que hay otras necesidades mayores que comentar el tema este. No, yo por lo menos no. Si fueran por otra cosa, pero tanta defensa y menos al Donald Trump que se va a cargar la economía del mundo. Como si, además yo creo que le falta un tornillo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pero si es para beneficio de España, pues lo creo muy bien. El presupuesto, oye, el presupuesto que dice que yo lo veo regular. Yo no sé el presupuesto que puede tener, que no, que no, que no está mal. No está mal. Vale. Que no lo veo claro. No lo veo claro. Que Pedro no lo vemos claro. Hombre, la defensa es lo más importante que hay en esta vida. No por Pedro Sánchez ni Donald Trump, sino que es necesaria. Y lo que no podemos estar es con 100.000 soldados en España. Estos son las armas, ¿no? Oh, no me parece bien. No me parece bien, porque eso son armas. Armas de destrucción. No me parece muy bien. Lo veo un poco dudoso ahí, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo tampoco. No, yo de defensa no estoy de acuerdo para nada. Para la defensa, nada. Yo no. Yo lo que hace falta es que den puestos de trabajo y todo ese dinero que se gastan para que la humanidad viva bien. Hombre, siempre que tengo visto otros departamentos, sí. Pero de momento no. Ni fu ni fa. Por supuesto que no. No tenemos dinero para comer y queremos comprar más armas para matar a la gente, ¿no? Ya igual. Pues yo no estoy de acuerdo con ello. Que ha subido el presupuesto, ¿vale? Sí, me parece perfecto. Porque yo pienso que hay otro sitio más urgente donde invertir dinero que en defensa. Pues muy mal. Me parece fatal. Porque hay otras cosas más importantes en esta vida que estar ahora. En defensa. Yo pienso que mal. No lo está haciendo bien. No me gusta. ¿Qué me parece? Por un lado bien, pues si tenemos que ir a un ejército, pues lo normal es que esté preparado. Y para que esté preparado, pues debe tener un presupuesto decente. Para poder competir y poder tomar parte en las misiones que está realizando de paz en los diferentes países. No tengo ni idea. Eso habría que estudiarlo. Vamos, habría que saber para qué lo quiere dedicar. Pero está claro que la defensa es una cosa importante, ¿eh? Claro, no llega el dinero para todo, pero habrá que ver prioridades. Hombre, en defensa siempre es bueno, ¿no? No, que incrementen y que estemos defendidos por el ejército. Yo creo que sí, que no es mala opción. Es una cosa bastante complicadilla. No es fácil. Pero vamos, la defensa es importante. Aunque yo lo de los armamentos no me hace mucha gracia. Hay cosas más importantes, pero yo solo digo eso. Yo opino que lo que tienen que invertir es en sanidad y en educación. Me parece muy mal, porque considero que hay otras necesidades que se pueden cubrir. Ahora eso no viene de él. Hay una propuesta hecha por el presidente de Estados Unidos y creo que eso es la presión que él está recibiendo. No. No creo, no debe. Es bastante y no están las cosas para aumentar eso, porque las pensiones están muy bajas. La reforma laboral que hicieron ya es mucho jaleo eso para gastar dinero en la defensa, creo yo, vamos. Para subirnos luego los impuestos al final. Pues me parece bien, sí, porque yo creo que eso es una de las cosas importantes en el país. Y además que el PSOE siempre ha apoyado eso, ¿no? O sea, que bien. Pues mal, porque hay cosas antes que defensa. En educación, en sanidad y todas esas cosas. Y para gente que trabaja en la administración pública, que tiene muchos recortes, son miluristas muchos, que no tiene... y para mucha gente que está en el paro también, claro. Yo opino que no. Hay otras cosas que se deben hacer y apoyar más que eso. Pues hombre, incrementar el impuesto sobre el ejército no viene mal. Siempre hay que tenerlo muy cuidado. Pues me parece muy bien. Si lo necesita, hace bien incrementarlo. Es que no es cuestión de gusto. Si hay una necesidad hay que hacerla y cumplirla y ya está. A pesar de lo que haya dicho anteriormente. Parte es justo y es normal que lo haga. En defensa, pues si ya Cospedal lo aumentó, creo que es innecesario. Además, estamos en un momento en el que deberíamos gastar el dinero en otras cosas y no en defensa, que claramente España no va a entrar en ninguna guerra ahora mismo. Pues la verdad que hay cosas más importantes que gastar el dinero, lo que es en el ejército, vaya. Hay mucho paro, yo que sé, mucha pobreza y hay mucha necesidad en el país, vaya, para que se lo gasten en el ejército, vaya. Me parece mal, me parece mal. Fatal. Bueno, yo creo que hay otras cosas más importantes que en defensa. El tema de ayuda social y sobre todo los pensionistas, que hemos estado trabajando toda la vida, y vemos que las pensiones se van. Pues yo es que todo lo que haga Pedro Sánchez me parece mal. Pues no me parece bien. No sé, que no me parece bien. Que no me parece bien aumentar el presupuesto, porque va a ser subir los impuestos y ya está. Subir los impuestos. Subir los impuestos. Gracias.